Bien, este es Canal Nacional de Informaciones CNEI, siempre planteando las cosas como son. Diariamente estamos de 6 a 7 de la noche, regularmente, a través de YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNEI. Esta transmisión se hace en tiempo real, todos los días. Vamos a hablar de deuda pública, porque estaba viendo a mi amigo Héctor Herrera Cabral en su programa de agenda, y allí me llamó la atención un invitado que él tenía, lo es el doctor Miguel Collado Di Franco. ¿Quién es el doctor Miguel Collado Di Franco? Fue un joven que es vicepresidente de la ACER, ¿cómo se llama esto? Espérate. El Centro Regional de Estrategias. Y fue invitado al programa, y habla de deuda pública consolidada del país. Dice que aumentó 8.035 millones de dólares, de enero a septiembre de este año, al pasar de 62.036 millones en diciembre del 2021, a más de 70.000 millones en septiembre pasado. Es decir, hace dos meses, un mes y pico. Los datos también lo avala el Banco Central y la Dirección General de Crédito Público. La del sector público no financiero es de 52.665,3 la deuda, millones de dólares. Y provenientes de pasivos del Banco Central, 17.406 millones de dólares. A propósito de esto, Collado Di Franco plantea lo siguiente. Vamos a escuchar a Collado Di Franco. Vamos a ver. Ese es Collado Di Franco, vamos a ver qué dice. El incremento de la deuda que es considerable, la deuda de República Dominicana pasó de poco más del 50%, actualmente un 62, 63% del PIB desde el 19, ahora al 22. Estamos pagando ya, casi es constante, que estemos cercanos al 24% en la relación gastos e intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, que somos el séptimo país con esa mayor relación, o la relación, un poquito más específico, gastos e intereses como porcentaje de los ingresos fiscales que es la que usa el Banco Mundial, el séptimo país. En la región. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Eso es preocupante, que tú consumas más del 3% de tu PIB solo a pagar deuda. La parte, perdón, la parte de los impuestos, del gasto, perdón, del gasto, del gasto. Sí, no estoy contabilizando el componente del capital. Bien, como ustedes ven, él habla muy suavecito, pero lo que dice es una cosa como para uno agarrarse la cabeza. Cuando él dice que este país es el séptimo país del mundo con relación, con una relación de gasto e interés de deuda como porcentaje de ingresos fiscales, un 24% de lo que le entra al gobierno va destinado al pago de intereses, no de deuda, de intereses de la deuda. Es como para ponerlo a pensar. Yo quiero confiar en Valdez Alviso, en que él está haciendo las cosas, que las tiene manejadas, porque si eso se va de la mano, pues olvídense ustedes de cómo va esta página. Pero bien, Collado Di Franco asegura que la deuda consolidada supera los 70 mil millones de dólares. Tú buscas en el Banco Central, esas son las últimas cifras, séptimo lugar en el mundo. Sin embargo, yo he visto a las autoridades felicitándose y tanto de decir, bueno, hemos reducido la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuánto creció? Después que se contrajo en el 20, pues lógico que ahora mismo sea menor. Y entonces, ¿se presenta eso como un logro? Bueno, pero ya te dije, es mayor que la relación que teníamos en el 19, pero en términos absolutos la deuda ya alcanza, supera, más bien, los 70 mil millones de dólares consolidadas, tienes 17 mil y tanto, desde el Banco Central y el resto del sector público no financiero, que la del Banco Central también ha crecido en la medida en que han tenido que emitir títulos para precisamente recoger parte de la liquidez que se generó a partir del año 2020. Entonces, te crea un problema estructural ya de la deuda, ese tipo de política, te crea el problema de la inflación. Bueno, entonces, hay que ser cuidadosos con lo que uno pide. Bien, a mí me preocupó bastante esas declaraciones de Collado de Franco. Espero que esté equivocado, ojalá que esté equivocado, porque de lo contrario, entonces, hay que solamente rascarse la cabeza. Bueno, quería traerle esas informaciones a ustedes. Vamos a un pequeño cambio. Vuelvo otra vez a los saludos. Usted no se mueva.